Con un acto especial en la Plaza Parque, 29 de mayo se conmemoró el Día contra la Trata de Personas por parte de las autoridades e invitados especiales, donde se habló en lo que se ha brindado en la atención a las víctimas dentro del marco del programa de asistencia inmediata. Sensibilizando a la población ocañera de la situación que es la trata de personas, que es una situación que vulnera todos esos derechos que tienen nuestros niños jóvenes y adultos en nuestra ciudad. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. La gran mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres. Los conflictos agravan todavía más el problema, ya que los grupos armados sobreexplotan a los civiles y los traficantes aprovechan esta situación captando forzosamente a personas desplazadas, huidas de dichas zonas. El objetivo que tenemos posteriormente a este evento de hoy es poder llegar a las instituciones, pues por eso pedimos las puertas abiertas de los rectores, para que con ello podamos hacer un trabajo especialmente con la juventud, que lamentablemente, porque sabemos que esto se maneja a través de las redes sociales y que es una mafia, que detrás de ello muestra supuestamente un endulzamiento, digámoslo así, ante una faceta que realmente es falsa. Inclusive nosotros en Norte de Santander tuvimos un caso en la vigencia de 2018, que lamentablemente fue una historia muy dura, que se pudo superar sí, en el sentido de poderlo controlar, pero la idea es que no lo vivamos y que realmente nuestras familiares, nuestros amigos y las personas que realmente puedan ser vinculadas con estos hechos, no se perjudiquen con estas acciones. Este aberrante delito constituye un flagelo que destruye la vida de personas, viola los más elementales derechos humanos, afectando principalmente a los grupos sociales más vulnerables y condenando a sus víctimas a la explotación sexual y el trabajo de esclavo.